Y... ¡Dale a todos! Soy... Sego El weón más weón de Argentina Y el boludo más boludo de Chile Buena frase Y vamos a reaccionar a un video de un gran amigo De un gran amigo que parece que va a ser la wea buena Pues la vienen recomendando Bastante y ustedes saben que Sego hace Lo que ustedes me pidan Porque vamos a estar reaccionando A un video del gran alirio real Que como siempre su video va a estar en la descripción Por favor vayan a suscribirse que es un Capo weón y es el weón vaca Porque hoy vamos a reaccionar a... Sego deja de dar vueltas Dice, igual el título ya lo dice Pero bueno, lo decimos igual Al primer trem and stomp Armado por Chile En por Metro Santiago Conocimos la fábrica, tremendo título alirio Que seguramente Sego te lo robe un poquito Sí Pero la wea buena Pero bueno gente, sin tanta relación y tanta gloria Más Vamos a la reaccion Que es lo que importa Me encanta Vamos a estar conociendo La línea 2 Y la fábrica de trenes El otro día yo sufrí con un video que me habían pasado Que había un baño en un tren ¿Cómo es un baño? De Santiago de Chile Sí Porque este tren que estás viendo en pantalla Se está fabricando aquí en Chile Y tú tienes que conocerlo a detalle Es por eso que te invito también A que si no estás suscrito a este canal Suscríbete al canal de alirio weón Ahora mismo para suscribirte Y apretar la campanita de notificaciones Y seleccionar todas las notificaciones Para que te notifiquen Cuando subamos un nuevo video Ahora prepárate a disfrutar de él Hola hola mis galácticos Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar recorriendo una línea que faltó En mi video de Metro de Santiago Que te lo voy a dejar Ah ese lo vi ese video Lo subimos La línea 2 Y además esta tiene una característica Súper especial Porque tiene los trenes Más modernos Que además Oh Son ensamblados Aquí en Santiago de Chile Mira bueno Son los últimos anexos A esta línea Y a este sistema De metro Y tú No te puedes perder La oportunidad De conocerlos Es por ello Que me tienes que acompañar En este nuevo video Esa Lo que siempre destacó Es la limpieza No veo un puto papel Acabo Vos ves En las vías Hay botellas No pero mira Está impecable No hay un puto papel Vos ves Acá el metro O el tren Y está lleno de mierda Hay de todo Hay basura Papel He visto gente tipo Sonarse los motos Y hacer así Y tirarlo ahí Cuando tenés un cesto De basura Al lado La línea 2 Del metro de Santiago Es una de las 7 líneas Que conforman El sistema De tren subterráneo De la ciudad de Santiago Esta tiene 20.7 kilómetros De extensión Y además Tiene 22 estaciones A la verga Y estos kilómetros Están próximos A extenderse Porque esta línea Está en crecimiento Y se le sumarán 5 kilómetros Adicionales Llegando hasta La comuna De El Bosque Con 4 estaciones Extra A la ciudad Existente Futura extensión Niña 2 Ojo 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 Mira que bacán Weón Acá están comentando Todo Es larguísimo Es larguísimo Le gusta el baile de Sego Bueno los comentarios Sego te queremos ver bailando Que limpio que está No está No está Grafiteado Nada Esta línea Pasa por varios sitios De interés turístico Y cultural Como lo es El Cerro Blanco En Estación Recoleta Mirá El famosísimo mercado De Patronato En Estación Patronato Yo quiero ir El Parque O'Higgins Oooo Ese lo vi El cual queda A la salida De la estación de metro Tiene el centro de eventos Que es el Movistar Arena Donde siempre hay Presentaciones culturales Ahí tocaban los prisioneros ¿No? Me parece O no Conciertos Y distintos eventos Me suena mucho Movistar Arena Y además Está el parque De atracciones Ay El weón El péndulo Amigo Yo me subí a eso Y casi me muero Ah Ah Weón Eh amigos Si subieron No casi le hice el péndulo A ese juego Se subieron ustedes A weón Es lo peor del mundo Weón Ay dios mío Flashback Che consulta ¿Por qué por ejemplo Esto tiene verde y rojo Que es una estación De combinación Y por qué estás rojo Y por qué estás verde Ay Soy del tónico No pero por qué weón ¿Por qué hay combinada? En el 2019 Esta línea movilizó Al 14.5% De la población Convirtiéndose así En la cuarta línea Más utilizada De este sistema De trenes Me grabo eh Ah debo que por ahí no Por ahí yo lo interpreté Con la olidia Esa de la protesta No capaz fue En el 2019 No En el 2019 Fue como que 14% de la población Usó esa línea Ya que fue por lo que pasó En el 2019 Yo me gusta la música Porque se disfruta ¡Ele disfruto! Che bueno La limpieza Yo lo dije 30 veces Pero es muy sorprendente Uh a ver Los elementos de un clip Que encontré En la página de YouTube O en el canal de YouTube De Metro de Santiago Uh a ver En donde cuentan Y nos muestran un poco El interior de estos talleres En donde por primera vez Se están fabricando Los trenes de metro Aquí en Chile En el taller Neptuno Que este es el taller De la línea 1 Ahí está El centro de operaciones Donde se está realizando Todo esto Y bueno Ellos nos van a ir mostrando Un poco la fábrica Donde se van integrando Los distintos elementos Que terminan conformando Estos maravillosos trenes Lo interesante también Es que el proveedor Alston Replicó Una fábrica de trenes Aquí en Chile Es decir Esta fábrica Tiene la misma pinta Que cualquier otra fábrica De las que ellos tienen A nivel mundial ¿Y de dónde es Alston? Alemania Ahora podemos ver acá Un poco el interior De los trenes Uy que loco Uy Estás bien 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 Nunca en mi puta vida Vi cómo es Cómo armando un tren Hueván Sin el típico recubrimiento Que raro Habitualmente Cuando ya el tren Está listo Aquí podemos apreciar Mirá hueván Conexiones Qué locura hermano Aún no se vean esto Yo no vi en mi vida Cuando vamos en el tren Todo funciona perfectamente Pero aquí vemos Lo impresionante Que es La cantidad de cables La cantidad de puntos La cantidad de cosas Que tienen que Interconectarse Para que todo esto funcione De la manera En la que nosotros Podemos ocuparla Diariamente Son tableros eléctricos Y conexiones Interminables Que hacen que todo esto Engrane De manera Perfecta Qué trabajo También que los trenes Están equipados Con cámaras De seguridad Mira Conectan directamente Con la cabina Del conductor Qué pero Cada Cabinete No es como Cada Vagón Cada vagón Del tren Tiene cámaras La posibilidad De que si alguien Hace algo indebido Como activar Los frenos De seguridad Automáticamente Se activará Esta cámara Y el conductor Por medio De los interconectadores Podrá hablar Con el pasajero Para verificar Si realmente Desele Conchito Madre Qué estás haciendo Una emergencia O qué es lo que está pasando Y el por qué Se ha de haber Activado Estos frenos Que son justamente Para la emergencia Pasamos ahora En el tren seco En el tren seco Y lo hacemos Pico En la imaginación Se va así Y no pienso Tocarlo Y creo que Muchos piensan así Obviamente que es un sistema Donde va freando Despacito Pero No Nunca lo voy a tocar Piso Están instalados Están instalados Los asientos Y muy importante Estos trenes Tienen un espacio Reservado Para personas Con movilidad Reducida Ay mirá que bacán Y se pueden instalar Su silla de ruedas Y ubicarse De una forma Para facilitar La movilidad Y la comodidad Dentro de ellos En este tren En los trenes Aquí no he visto eso En los micros Si Tal vez El espacio Pero Ahora ya podemos ver Que las puertas De las cabinas Ya están armadas Ya tienen Todo lo necesario Casi Para que este tren Salga a circulación Mirá Si quieres conocer Un poco más Este sistema de armado De este tren Te invito a que vayas Al canal de YouTube De Metro de Santiago Donde podrás ver Este video Con completo Le damos las gracias Por habernos prestado Para mostrarlos En este canal Y que ustedes puedan Déjame prestarme la vida Miren No les pedí permiso Pero bueno Yo tomé con este tren Ya completamente terminado Oh que bacán Eso que hizo Alirio Nos mostró el tren Así Nos mostró armado Y es como Por la línea 2 Y completamente Lleno de pasajes ¿Dónde está la cámara? Es impresionante Luego de haber visto Ahí está la cámara Todos estos sistemas Estamos viendo Aquí la cámara Que loco Estamos viendo aquí Los paneles Donde te indica En qué estación vas Con una señal Luminosa Estamos viendo Los asientos Estamos viendo Que es bastante cómodo Bastante amplio Y lo más importante O lo más destacable Es que pudimos ver Desde cero Cómo se hace este tren Y que además Se están haciendo Aquí en Chile Como podemos ver Alstom Son del año 2016 Que se empezaron Que se empezaron a armar Estos trenes Tuvimos también La oportunidad De capturar El primer tren Que fue armado Acá en Chile Ya que tenía El distintivo Un momento ahora Para conocer tu opinión Para saber Si te has montado A estos trenes Si sabías que se fabricaban Aquí en Chile Y si te gustan Te leo Y aprovecho para decirte Que si te está gustando Este video Recuerda suscribirte Por aquí abajo En el video Y activar la campanita De notificaciones Para que te noticen También suscribanse a mi canal Por favor Porque lo necesito Y dadle un like Por supuesto Si es que te gusta Este contenido Y me ayudaría mucho Que lo compartas Con tus amigos Para que lleguemos A un público Más amplio Importante a destacar De esta línea Como las mayorías De las líneas De este sistema De metro Cuenta con estaciones Tanto en el aire Como esta que estamos Viendo ahora Ah bueno Es eso que sale Para afuera Es rarísimo Eso bueno Estamos entrando En este minuto Y además de De ello Otra cosa Que es bastante destacable Es que en la mayoría De las Casi la caga Seguimos Ah me asusté Estamos con Metroarte Que es el metroarte Como su nombre lo dice Son obras de arte De expresiones creativas Que crea Obviamente un artista Y alguna fundación La adora a veces Y esto Además de resaltar Que locura Hace que nuestra estancia En la estación Mientras esperamos Nuestro tren Que raro Me encanta igual En la bebida Así que la verdad Esto está súper destacado No ¿Qué? ¿En el ¿Qué? ¿En el metro esto? Like Y cuéntame Si tú aprecias Este tipo de arte Excelente A lo largo de toda la red Y si te has puesto A ver De golpe Estás ahí esperando El metro Y estás en el museo ¿Qué se trata? En este minuto Podemos apreciar Uno de los trenes Más antiguos Que circula Por la línea 2 Los NS2004 Pertenecientes A la empresa Alston Pero hay algo Que quería aclararles Que creo que no quedó Muy claro En mi primer video De Metro de Santiago Que se los voy a dejar Por acá Que es en la línea 6 Los metros Se conducen solos Es decir No tiene la cabina de conductor Por ende No tiene conductor Y ahora se los voy a mostrar Creo que fue un poco confuso Porque yo me subí En la parte de atrás Del tren Y mucha gente se confundió Y no se dio cuenta Que aquí no tiene conductor Pero ¿Qué pasa? Los trenes Cuando llegan a la última estación Se regresan Es decir Si aquí no hay conductor En el principio tampoco Así que espero Que con esta actualización Eso quede claro Y nos encontramos ya En la línea 3 Como les estaba comentando En este lugar del tren Sería la cabina del conductor Pero estos trenes De la línea 3 Y la línea 6 No cuentan con conductor Se conducen automáticamente Y es por ello Que podemos apreciar Las guías Cuando el tren va andando Siento que la máquina Se equivoca menos Igual que el humano Pero bueno Me hackean el tren No te imaginaba Desde línea 2 Hasta línea 3 Porque nuestro viaje Va a culminar por acá Y podemos apreciar también Que dentro de esta extensa red Encontramos infinidades de tiendas Internacionales Mirá un Oxxo Weón Oxxo Y muchísimas otras Donde puedes comprar Cualquier cosa que necesites Esto Aquí no hay Oxxo Está genial Que dentro de una red tan amplia Puedes encontrar diversidad de opciones Y la verdad Estas líneas nuevas Estas nuevas combinaciones Son bastante amplias Llenas de luz Llenas de colores Es gigante amigo Es gigante Me parece un shopping Encontramos Asensores especiales Para personas Con algún tipo de problema Muy impecable Todo Eso es lo que hay que destacar Tipo Más de parte de la tecnología Toda la wea Algo tan básico Pero tan importante La limpieza La prolijidad Yo estoy en ese impecable Todo No sé como ahora Pero También capaz la gente No ensucia Pero es impecable todo Busca un papel En ningún lado hay basura No están pintadas las paredes Acá capaz te grafitean Te hacen wea Acá ya no Eso es lo que más me sorprende Este moderno sistema de metros Despedimos este video No sin antes Invitarte a que te suscribas Por acá abajo Buen Video de alirio Vaya a suscribirse a su canal La verdad que Muy buen video La verdad La verdad que Me gustó Y si a ustedes les gustó Déjenme un comentario lindo Diciéndome Si me gustó el video Estaba bueno Y recuerden Darle like Suscribirse al canal Si están suscríos al canal Recuerden que me hagan así En mi Instagram O en mi Twitch O en mi Twitch Donde hacemos directos Todos los días Absolutamente Todos los días Así que dicho Todo esto Lo despido Y nos vemos En el próximo video Adiós